¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo nivel a nivel cinéfilo! Hoy toca hablar de Ninja Turtles, la última película de las tortugas ninja. Vamos a averiguar si realmente está tan mal como esperábamos que estuviera. El anuncio de que Ninja Turtles estaba en desarrollo llegó en un momento dulce para las tortugas ninja. La serie de Nickelodeon, la nueva serie de animación digital, lo estaba petando. De hecho, considero que es una de las mejores series de animación actuales que se pueden ver en la televisión. Y además los cómics de IDW, que por desgracia no podemos disfrutar en nuestro país, también lo estaban haciendo francamente muy bien. Habían devuelto a las tortugas a la actualidad, con historias adultas, modernas... La cosa iba bien. Y fue entonces cuando saltó la bomba de que Michael Bay iba a hacer una película sobre las tortugas ninja. En su momento lo comentamos en cortado y con leche. La reacción fue... Pues bueno... No has visto lo de Michael Bay, ¿no? De la película. ¿Va a hacer una de las tortugas? Claro, pero el año que viene, rollo Lara, supongo que Transformers, Megan Fox, ese April. Por el amor de Dios. Y por lo visto, todavía no se sabe porque ha causado mucha polémica. Va a cambiar de origen de las tortugas a que sean extraterrestres. No sé hasta qué punto es verdad. Pero van a ser Transformers, has dicho. No, pero rollo Transformers. O robots. No, pero en plan explosiones y destrucción por todas partes. Michael Bay, vale. Sí, sí, sí. Vale. Lo que yo os digo. No estábamos muy expectantes. Aquí es donde hay que incidir. En realidad la película no está dirigida por Michael Bay. Bay cedió la dirección probablemente porque al final se fue a hacer Transformers 4 para Jonathan Lipsman, que si no le conocéis yo no os culparía. Entre su currículum encontramos joyas como Invasión a la Tierra, la secuela de Furia de Titanes o Matanza en Texas el origen, la secuela del remake que Marcus Nispel dirigió creo que por 2004. Vamos, que se habían dejado las tortugas ninja en manos de un tío que pues no es que haya hecho grandes cosas. Entonces ya la cosa no daba mucho a confiar. Amén de ello, Megan Fox, conocida sobre todo por la saga Transformers o por películas como Jennifer's Body, fue elegida para interpretar a April O'Neil, una de esos grandes personajes femeninos de la historia. Las tortugas por su parte han sido interpretadas por actores en su gran mayoría desconocidos, casi todos muy de películas de adolescente, muy guaperas todos, pero realmente lo que han hecho es captura de movimiento al estilo de César en el planeta de los simios. Son tíos muy altotes, las voces les van bastante bien. El elenco protagonista se cierra por Will Harnett, que interpretó a Batman en la Lego película, por el siempre efectivo William Fittner en un papel un poco extraño, aunque bueno, la verdad es que yo creo que cumple con su cometido. Es un tío que da así como grimita, siempre me ha dado grimita y yo creo que siempre me dará grimita, pero bueno, no es culpa suya que me dé grimita. Y también, si sois capaces de abrir los ojos en las dos estrellas que sale, veremos a Goopy Goldberg en, yo creo, su regreso al cine, por lo menos hacía mucho tiempo que no la veía, nuestra querida Sister Act, que aunque no hace gran cosa, seamos sinceros, siempre es agradable ver a Goopy en pantalla, porque es muy maja la mujer. Un besazo de aquí para Goopy, que no lo vas a ver esto en tu vida, pero bueno, yo por si acaso. Vamos a lo verdaderamente importante. ¿La película es un horror o no? Porque las primeras impresiones no eran para nada positivas. Y he de decirlo, Ninja Turtles está bien, a mí me ha gustado. Vale que no es ninguna obra maestra del género, pero tampoco está tan mal como probablemente os la vayan a poner. Es una película entretenida, pero que tiene muchísimos claroscuros. Ahora vamos a ello. El primer gran claro oscuro de la película es sin duda alguna los rediseños que han sufrido todos y cada uno de los personajes. Las tortugas... Las tortugas. Y lo de Knuckles en Sonic Boom es doloroso. Lo de las tortugas ya ni os cuento lo que es. Han sufrido rediseños más actuales, más modernos, quizás para un poco la temática del caballero oscuro de hacer todas las películas de superhéroes realistas. Y han sufrido todos un rediseño quizás forzado. Los diseños en sí no están mal. El problema sobre todo es esto, que les han puesto nariz y labios. Y que, desde mi punto de vista, las tortugas están exageradas en cuanto a todo lo que llevan encima. Es decir, seamos sinceros, el diseño de las tortugas es bastante efectivo, bastante simple. Y es ahí donde radica su encanto, yo creo. El gran problema que tenemos en esta película es que han querido poner tantos objetos en todas las tortugas que van sobrecargadas, especialmente Donatello. Tienen demasiadas cosas encima y muchas no pintan absolutamente nada. ¿Por qué llevan una sudadera o unas gafas de sol en plan... ¡Ay, motherfucker! No viene muy a cuento, parecen más que adolescentes, parecen más, no sé, raperos malvados del barrio. Leonardo no sale mal parado, lleva un traje muy de samurái... No queda mal. Michelangelo yo creo que es el que más se le nota la vena de ¡Ey, rapero, motherfucker! Que no le viene muy... No le viene. Pero lo compensa con actuación. Rafael yo creo que es quizás el más equilibrado. No porque sea mi favorito, sino porque realmente yo creo que es el que menos exagera su diseño. Aunque las gafas de sol o el tema del palillo tampoco le van mucho. Y Donatello. Por Dios, ¿qué te han hecho, Donatello? Vale que queráis demostrar que Donnie es el geek del grupo, es el científico, el... Todo lo que queráis. Pero, vale, le habéis puesto un ordenador encima, unas gafas de visión X, un montón de tal, y encima le vais y le ponéis unas gafas de culo de vaso. Unas gafas de culo de vaso que está todo el rato cayéndose y que además están pegadas. Es decir, ahora Donatello usa gafas. ¿Por qué? No hace falta. Tenéis los diseños de esta serie, que es genial y os la recomiendo desde aquí a todos, que son 15 veces más sencillos que cualquiera de los que tenéis, y se les diferencia cada una sin necesidad de añadir gadgets encima de cada una y de sobrecargarlas. Al margen del tema de las tortugas, el rediseño de Shredder es horrible. Es la armadura, además el diseño de Shredder es precioso y le convierten prácticamente en un transformer. Y April, pues bueno, la ponen a cazadora amarilla para decir, ¡Ey, es April! Va de amarillo. Somos fieles. Y hablando de fidelidad. La película arrancó con la gran polémica que ya habíamos comentado en Cortado y con leche. En un principio se suponía que las tortugas iban a cambiar de origen, iban a ser extraterrestres. Esa idea se desechó y de hecho en versión original la película es Teenage Mutant Ninja Turtles y le han añadido el Teenage Mutant arriba, muy chiquitín, muy chiquitín, como para decir, ¡Ay, por favor, venid a verla! Ese origen se desecha, aunque es cierto que siguen tanteándolo y de hecho insinúan que los mocos verdes que crearon a las tortugas provienen del espacio. Pero, aquí viene el pero, si bien los diseños son horribles, lo que sí que se ha sabido trasladar muy bien es la personalidad de las tortugas. Quizás es de lo que pecaba más la serie de los 80 y sobre todo pues también las primeras películas que aunque tenían un par de matices, las tortugas eran muy genéricas y están bastante desdibujadas en cuanto a carácter. Parecían un solo personaje en muchas ocasiones. El detalle es que aquí las tortugas se comportan como tienen que comportarse. Michelangelo es el payaso del grupo, Donatello es el científico, Rafael es el tipo duro y Leonardo es el líder sabio. Están muy bien equilibrados y la verdad es que acompaña y te les crees y les diferencias quizás también en parte a que en diseño son tan diferentes que enseguida sabes que tortuga es cual. Y eso está muy bien que ya han sido capaces de hacerlo y yo creo que es en lo que radica el éxito de la cinta. Los actores no pintan mucho. A ver, seamos sinceros, Megan Fox no lo hace mal. Parece que intenta interpretar, no hace el personaje ni nos la restrigan sexualmente como en Transformer, aunque alguna broma sí que hay, era inevitable. Pero es cierto que no sobresexualizan a April y eso, gracias. Doy gracias desde aquí porque según vi que ella iba a ser April, me temí lo peor. Ella no lo hace mal, guía bien la película. Yo la daría un pase, es decir, yo creo que Megan Fox lo ha hecho bien. Pero sobre todo yo creo que el papel del cámara que va con April sobra porque es el típico personaje plasta palizas que está en todas las películas de Michael Bay, el típico gracioso que va siempre en el grupo que no aporta nada a la trama y solo te saca de quicio. Que no lo hace mal, de hecho tiene un par de puntos graciosos y algunas frases un poco tal, aunque quizás hay muchas referencias a... Pues con caparazón, estamos haciendo una referencia a la serie clásica. Es como cuando hacen la broma exagerada de ¡Ay, es que son tortugas, ninja, mutantes, adolescentes! ¡Ay, tortugas, ninja! Cuando los personajes humanos interactúan te da un poco igual porque la trama que te están contando ni es novedosa, ni es excesivamente original, es mucha coincidencia. Pero dices, bueno, que pase ya porque quiero ver a las tortugas y realmente es lo que tiene. Cuando salen las tortugas esta película brilla con luz propia. Y es ahí donde yo creo que está lo peor de esta película porque si hubiera sido mala, si hubiera sido una de Michael Bay del montón, nos habríamos quejado, habríamos sufrido un poco, la habríamos olvidado pronto. Pero Ninja Turtles tiene la virtud de que hace bien las cosas aunque el cómputo general no sea excesivamente brillante ni bueno. ¿Y eso qué genera? Genera que digas, lo tenían. Podían haber hecho algo enorme, algo brutal, algo a la altura de las tortugas ninja. Y se han quedado en ciernes, pero se han quedado en ciernes diciéndote, mira, tenemos un montón de potencial, pero no hemos sido capaces. Y ahí es lo que más duele de esta película. Si eres fan, de seguro, de seguro lo disfrutarás. Si eres de los que realmente amamos las tortugas, disfrutas con ellas, las escenas de las tortugas, salvo dos o tres escenitas un poco sueltas, son geniales. La escena del ascensor, mítica, genial. Carcajada asegurada, el carácter de Michelangelo, la rudeza de Rafael, la escena de la nieve, completamente espectacular. El combate final. Según empieza la película que en una conversación son incapaces de haber comprado un trípode porque está el tío moviéndose así con la cámara que dices tú, pero que es una conversación, por favor, relájate. Los combates están muy bien llevados, muy bien coreografiados y bastante bien grabados. No es mover la cámara como en Transformer que realmente dices ¿Qué coño está pasando? Aquí ves lo que pasa y lo disfrutas a pesar de las múltiples licencias, como ya os he comentado. Es inevitable una secuela a estas alturas. Es una película de tortugas, por favor. Ir directos al grano, enseñadnos, arriesgad más, separad de Shredder. No solo Shredder es el villano de las tortugas, hay muchísima historia presentada a Casey Jones, a Rocksteady, Bebop. Llevadnos fuera de Nueva York. Desarrollad todo lo que tienen, porque tienen mucho y se puede aprovechar de forma magistral. Ninja Turtles cumple. Disfrutable, entretenida, con escenas de acción memorables y... mucha coincidencia, mucha sobrecarga de personajes humanos innecesarios e incluso planos, pero solo por las tortugas, chicos. Merece la pena que vayáis a verla. En su primera semana ha desterrado a torrente de la taquilla española. A ver, no desterrado, pero la ha arrebatado el número uno. Y eso es mucho. Sobre todo para ser una película que lleva dos meses de retraso con el resto del mundo. En Hispanoamérica ya la habréis visto. Y en España hemos tardado prácticamente eso, dos meses. Es increíble. Y eso me lleva a mencionar un poco el doblaje que hemos realizado aquí. Lo hemos realizado un buen doblaje, como sabemos hacer de los buenos. Los personajes están muy bien doblados. Las tortugas tienen una voz diferenciada muy buena. Quizás el que más rechina sea Leonardo. Seamos sinceros, a mí me parece una voz bastante poco apropiada para Leo. Es una voz que no tiene el carisma del líder, ese empaque que tiene que tener Leonardo, ¿no? Quizás eso le falta, pero bueno, hais la voz, ya os digo, más irregular. Espero que os haya gustado mi review, mi análisis sobre Ninja Turtles. Dejad en los comentarios qué os ha parecido, si a vosotros os ha gustado, si pretendíais ir a verla, si os he hecho cambiar un poco de opinión, quizás. Y bueno, sea como fuere, muchas gracias por ver este vídeo. Suscribiros al canal, darle al like, comentar, compartirlo con vuestros amigos y sobre todo informarme de si vais a ver Ninja Turtles a raíz de esto, lo habéis visto, os ha gustado, si compartís la opinión o no. Y nada, os dejo emplazados para el próximo capítulo de Nivel a Nivel en el que os garantizo que vamos a pasar mucho miedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!